5, 3, 2, 1, vamos, 500 sube fondo 500 sube fondo y 300 más Él sube fondo y 300 más, derecha fondo 100 más, derecha fondo La derecha fondo y 200, derecha de 3 200, derecha de 3 50 50, izquierda fondo 50, izquierda fondo Y 20, izquierda fondo Esta izquierda fondo y 30, izquierda fondo 30, izquierda fondo y sube con derecha fondo Y sube con derecha fondo Y izquierda de 1, con derecha larga 1 más Con derecha larga 1 más Y sube con izquierda larga de media Al fin uno menos Sube con izquierda larga de media Al fin uno menos Al fin uno menos Y derecha de uno y medio Y derecha de uno y medio La derecha de uno y medio Con izquierda a fondo Con izquierda a fondo Y 40, izquierda a uno y medio más 40, izquierda a uno y medio más Y 50 50 sube fondo 50 sube fondo y 80, 80 derechas, larga de media, al fin uno, la derecha es larga de media, al fin uno, con izquierda de uno y medio, al fin uno, con izquierda de uno y medio, con izquierda de uno y medio, y sube y derecha de uno y medio, y sube y derecha de 1,5 con izquierda larga de 1, con izquierda larga de 1, con derecha de 1,5 con izquierda a fondo, izquierda a fondo y 50 sube con izquierda a fondo, 50 sube con izquierda a fondo y derecha larga a fondo, y derecha larga a fondo con izquierda a fondo, con izquierda a fondo y derecha larga de 1 al fin frenando, la derecha es larga de uno al fin frenando, para izquierda de uno y medio menos para izquierda de uno y medio menos con derecha larga a fondo con derecha larga a fondo y izquierda larga de uno menos menos la izquierda es larga de uno menos menos y izquierda de uno la izquierda de uno es izquierda de uno y cuarenta baja con derecha de uno y medio más baja con derecha de uno y medio más Y tenés 300. Tenés 300, sube fondo. 300, sube fondo y 500. 500, izquierda de 1,5 más. La izquierda de 1,5 más. 30, 30 derecha de 1. La derecha de 1 con izquierda a fondo. Con izquierda a fondo y tenés 200. Tenés 200 de derecha de 1,5. Esta derecha de 1,5 y tenés 100. Tenés 100, sube fondo. El sube a fondo y tenés 400. El sube a fondo y 400. Izquierda de media frenando para la derecha de 1,5 más. La izquierda de media frenando para la derecha de 1,5 más. Para la derecha de 1,5 más. Y 150. 150, derecha a fondo. Esta derecha de a fondo y 150. Baja a fondo y derecha a fondo. Baja a fondo y derecha a fondo. Y 100, izquierda de 1. La derecha a fondo y 100, izquierda de 1. La izquierda de 1 y tenés 80. 80, sube derecha a fondo. 80, sube derecha a fondo. Y 50, sube izquierda a fondo. 50, sube izquierda a fondo. Y 50, derecha a 1 menos. Y 50 más. Derecha de 1 menos. La derecha de 1 menos y 200. 200. Derecha de media menos. La derecha de media menos con izquierda a fondo. Y tenés 500. Media menos. Con izquierda a fondo. Y tenés 500. Tenés 500, se ve izquierda de media en el cartel. En el cartel que está de mi lado. La izquierda de media. Y 100 más. En aquel cartel la izquierda de media. Y 100 más baja a fondo. 100 más baja a fondo. Y 300 se ve izquierda a 1 más. Baja a fondo y 300 se ve izquierda a 1 más. La izquierda de 1 más. Y tenés 50, derecha de 3. 50, derecha de 3. La derecha de 3. 30. 30, izquierda a 1 y medio más. Con derecha larga a fondo, al fin ras. La derecha es larga a fondo, al fin ras. Con izquierda de media. Con izquierda de media. Y 50, derecha de 1 y medio. Y 50, derecha de 1 y medio. Con izquierda a fondo. La derecha de 1 y medio. Con izquierda a fondo. Y sube con derecha de 1 ras. Sube con derecha de 1 ras. y izquierda de nada con vado la izquierda de nada con vado y 100 100 izquierda de 1 y medio 100 izquierda de 1 y medio y 50 50 derecha 1 más la derecha 1 más y sube fondo y acuérdate el pozo y suave derecha de media más y suave derecha de media más y 30 sube y izquierda de 1 y medio más y 30 izquierda larga de 1 y medio la izquierda es larga de 1 y medio y derecha larga larga la derecha es larga larga al fin ras al fin ras con izquierda fondo con izquierda fondo y 100 derecha fondo derecha a fondo esta y derecha a fondo y derecha a fondo y sube fondo con derecha a fondo y 100 sube fondo 100 sube fondo y 30 derecha a fondo 30 derecha a fondo y 100 más baja con izquierda a fondo 100 más baja con izquierda a fondo y 500 fil te tiraste con todo y 100 más baja y 100 de las y 100%